color blanco y negro color blanco y negro color blanco y negro difícil decisión siempre decidido blanco y negro así hoy vamos a hablar de la nueva leica q2 monocrón que bueno de alguna manera ha querido traer aquí su hermana de gama que es la q2 que conocíamos y que ya lleva un tiempo el mercado ya sabéis que esta línea leica q pues apareció hace ya unos cuantos años atrás de cupas acupe y la versión profesional de la q digamos y para allá para el mes de marzo 2019 aparecía q2 que yo en aquel caso ya lo tenía como muy claro que para mí se convertía en la mejor cámara compacta me habéis oído decir en muchas ocasiones en aquel vídeo también por supuesto y que de alguna manera porque la mejor porque bueno pues lo tenía un poquito todo sobre todo en cuanto a calidad nitidez y las los amantes de la resolución y nitidez bestial pues desde luego pues hacía que fuera una delicia sus manos era de esperar que leica podía sacar una cámara en versión monocromática versión blanco y negro de la q2 porque bueno ya no nos puede sorprender porque en la línea m la línea de cámaras telemétricas que realmente lo que siempre ha hecho a la firma pues grande en cuanto a sobre todo los fotógrafos y míticos que llevan haciendo fotografías con cámaras leica m desde hace muchos años pues ya habían dado el salto a hacer una leica m inicialmente monocrom esto fue allá por hace ocho años 2012 más o menos y bueno pues incluso la m10 que es el último modelo del sistema leica m pues también ha sabido una variante monocrom no de hace tanto tiempo es decir hace muy poquitos meses o un año uno quizá no en cualquier caso con esa salto con ese digamos atrevimiento osadía de sacar un sensor en blanco y negro en estas cámaras leica m pues no era de sorprender que la q2 en m pues pudiera llegar a existir en algún momento y aquí está aquí está en mis manos la verdad es que bueno la cámara veréis que hereda muchísima de las cosas estéticamente sí que es cierto que desaparece el puntito rojo de leica y bueno pues todo lo que es la nomenclatura en los típicos colores estos anaranjados que siempre tenemos objetivos leica aquí desaparece y los ponen una forma más discreta es decir si está una cámara discreta todavía lo es más esta cámara leica q2 monocrom porque bueno va todo con esos colores grises y blancos que combinado con el negro del cuerpo pues realmente hace que sea pues una cámara estéticamente muy bonita pero también hay que tener en cuenta que bueno los adjetivos que siempre utilizamos el leica y en q2 pues desde luego pues el diseño la calidad la sencillez la hermosura todo este tipo de adjetivos pues yo creo que son de alguna manera totalmente válidos para hablar de la y q2 y de leica general y del q2 en monocrono y en particular en la cámara realmente insisto hereda muchas de las cosas que teníamos con leica q2 y bueno pues ergonómicamente ya os hablé en su día sin tener un grip pronunciado porque bueno dentro del diseño han querido meter esta piel que veis aquí en un cuerpo pero el equilibrio de la cámara cuando se pone bueno tanto al ojo cuando estamos utilizando la pantalla pues realmente bueno no quizás sea la más ergonómica de todas las cámaras que podamos llegar a tener pero sí que es cierto que tiene una muy buena digamos forma de coger sí que de alguna manera pues invita a hacer fotos rápidamente no veréis que bueno estoy manejando el enfoque una forma manual pero ya también cuando hablamos de q2 pues sólo explique hay un sistema de enfoque automático para ello tenemos una palanquita aquí que la podemos fijar no es el sistema de enfoque automático más rápido del mundo ni muchísimo menos sobre todo con lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos tiempos en otras marcas pero es más que correcto y bueno te hay que tener en cuenta que este tipo de cámara pues por el tipo de objetivo que es por el tipo de personas a las que ha utilizada aunque si es importante en un enfoque rápido en cualquier caso quizá no sea lo primordial y bueno pues también está muy indicada por hacer ese uso de enfoque manual que un pequeño gatillo que equilibrar y enseguida y en este caso bueno por la palanquita está que veis por aquí pues me permite tener un digamos un enfoque con un focus picking y muy parecido sin ser lo que es una cámara telemétrica insisto la ley del sistema leica m pero sí que es cierto que es muy parecido a lo que pueden ser los objetivos tradicionales de leica m y bueno pues la verdad es que la sensación es prácticamente la misma una cámara muy de sensaciones siempre que hablamos de leica pues hay dos digamos cosas que os cuento de ello que la sensación de tener este tipo de cámaras en la mano hace que tengamos una sensación fotográfica diferente y esto bueno pues por mucho que os cuente nos digan y gente pueda estar en contra y tal pues creerme que es así decir que es una cámara que es el otro digamos cosa que siempre hablamos de ellas cara decir cuánta euros cuánta precio pues siempre es un precio elevado pero cualquier caso sí que es cierto que a la vez pues transmite algo que no transmite quizá ninguna otra marca con lo cual pues yo creo que ya es hablar muchas veces de lo mismo no pienso entrar en este vídeo a profundizar este este tema pero creo que de luego pues para algunos lo valdrá lo que cuesta para otros no pero en cualquier caso sí que es cierto quitando esa parte que para mí siempre me parece una delicia fotografiar con este tipo de cámara aparte de la belleza estética que insisto pues este diseño tan sobrio es un poco lo mismo en este caso haber quitado los colorines pues imaginaros pues todavía más discreta en cuanto al funcionamiento los tres botones de atrás que le hacen ser súper sencilla el manejo relativamente fácil y que de alguna manera hace que ese conjunto pues de luego pues sea fantástico que la diferencia interna pues la diferencia mejor dicho está en lo interno aquí teníamos un sensor digamos con un con filtros rgb y en este caso hay ausencia de filtros rgb estamos hablando de un sensor que sólo tiene en cuenta la intensidad de la luz un sensor monocromático o de blanco y negro como lo queráis llamar movido con un procesador maestro un procesador maestro que al no tener que hacer procesamiento de color pues va a ir mucho más ligero en ese sentido tenemos datos como poder hacer 10 fotogramas por segundo que tampoco sea la cámara más indicada para hacer fotografía en ráfagas pero sí que es cierto que el hecho de no tener que interpretar el color se suaviza mucho la fatiga que pueda llegar de un sensor un procesador que diga y bueno pues este maestro con este sensor pues de luego es una maravilla y en cuanto a resolución fijaron 47 millones de píxeles estamos hablando una resolución bestial y bueno pues tener en cuenta que ya lo expliqué cuando os hablé de la leica m10 monocrom que en ese caso subíamos a 40 millones de píxeles es el mismo sensor en cuanto a tamaño de los llamados full frame o 24 por 36 milímetros y de alguna manera tener un 24 por 36 milímetros sin filtro de rgb y de 47 millones de píxeles me va a hacer tener una fotografía en blanco y negro pues de con haber dejado explicarlo como muy pura con una nitidez bárbara y que desde luego ya lo expliqué también insisto con la m10 por aquí enlazar el vídeo para que lo podáis ver nada tiene que ver la calidad que podamos obtener siendo ésta insisto bajo mi punto de vista la mejor cámara compacta del mundo que lo sigo manteniendo desde hace ya un marzo de 2019 pues eso casi camino dos años no creo que nadie ha venido a quitarle esa posición de privilegio pero pasar un archivo de color de una q2 convencional a blanco y negro y compararlo con la calidad que va a dar la q2 que es monocromática pues indudablemente va a ser mucho mejor la calidad de este tipo de imagen en blanco y negro el hecho insisto que no tener estos filtros rgb el hecho que no tener que interpolar ni interpretar ningún tipo de color hace que la información que llega el sensor sea mucho más clara mucho más pura y se traduce en una nitidez y una diferenciación de blancos y negros y toda esa gama tonal todos esos grises que no lo vamos a conseguir en un caso con esa interpolación o con esa o quitando digamos la información de color de un archivo generado por la q2 podemos tener la misma definición de hecho el objetivo se comparte hablo de él si queréis se trata de la familia sumilux 28 milímetros f 1.7 una delicia óptica una nitidez y una claridad tremenda y que bueno pues ya sabéis que también de una forma digital la cámara es un 28 naturalmente pero podemos a la base de recortar un poco el sensor pues ya lo expliqué también cuando hable de q2 bajarlo a 35 a cerrar un poquito más el ángulo a 35 también bajaremos la resolución a 50 y a 75 milímetros para tener un poco el juego de poder fotografiar con todas esas distancias focales el rango dinámico de la cámara es todavía incluso superior os diría al que pudiera producirse en q2 partimos de un iso nativo de 200 espectacular estos isos bajitos para hacer cierto tipo de fotografía pero espectacular en los isos más altos es decir 3200 y 1400 vais a conseguir digamos un ruido que es fantástico en cuanto a esa ausencia de ruido mejor dicho porque realmente va muy fina en esos isos más alto y es una de las cosas que os decía que este procesador maestro libre de interpretar colores pues a lo mejor se dedica mucho a eliminar ese ruido que a veces puede ser tan molesto y aunque bueno pues ya puro digamos dato casi estético no de que puede llegar a 100 mil iso pocas cámaras realmente se utilizan ese tipo de sensibilidades y bueno pues es casi más un impacto ahí de un dato de hasta 100 mil iso pero insisto 3200 en 1400 12800 en un momento dado tenemos unos granos realmente un ruido realmente interesante cámara muy indicada pues para la fotografía callejera fotografía documental en la cual pues con un angular nos encontremos cómodos bajo mi punto de vista y por el tipo de fotografía que hago yo pues realmente me encanta porque bueno esto para viajar callejear fotografía de ciudades pues una auténtica maravilla tiene la oportunidad de viajar muchas veces con el q2 y os puedo decir que es una cosa diferente no también no te deja no te deja indiferente lo que haces con ella y también las sensaciones cuando tú haces la fotografía insisto que es un poco lo que os digo siempre de esas sensaciones que que genera leica no visor es el mismo que teníamos pero no deja de ser espectacular o recuerdo el dato algo más de tres millones seiscientos mil puntos un lcd que es táctil y que tenemos hasta en tres pulgadas de que supera el millón de puntos de resolución y que bueno pues me permite también pues tener una muy buena digamos pues control de del menú o sea te insisto a través de los tres botones que tiene que le hace ser muy fácil ahora inter insisto de coger la cámara y hacer fotos con ella y que de alguna manera pues con esta resolución más que suficiente pues para hacer buenas digamos manejo no luego pues el aro de diafragma que lo podemos dejar automático manual insisto el enfoque manual también automático un modo macro que ya lo hablábamos también que de este 28 milímetros sumeluz 1.7 que puede llegar a los 30 centímetros de distancia mínima de enfoque con lo cual estamos hablando que podemos hacer fotografías a corta distancia pues realmente buenas y que de alguna manera por todo esto que os cuento por la cámara la hace ser ideal pues insisto para aquellos que se puedan gastar lo que vale os hablo del precio por algo menos de cinco mil euros en torno a los cuatro mil 900 estamos vendiendo q2 la versión monocromática como pasaba ya también con m10 es un poco más cara es un 15% más cara son cinco mil 637 precio raro este que ha salido pero bueno es el que es oficialmente y que bueno pues de alguna manera lo que tendréis que rascaros el bolsillo si queréis tener pues quizá esto es fácil decirlo la mejor cámara compacta full frame blanco y negro del mercado tampoco hay otra con lo cual insisto que era fácil decirlo pero sí que es cierto que en concepto de cámaras compactas podemos meter a muchas cámaras compactas está con ese sensor rgb sensible a los colores y que puede haber ese procesamiento de color pues ya realmente me pareció un producto súper interesante y este pues quizá también pues lo que decía al principio color blanco y negro color blanco y negro pues a lo mejor quizá lo ideal es tener las dos no aquellos que ya compraste escudos que afortunadamente fotografiar te habéis sido mucho pues quizá ahora sea el momento de comprar la versión monocromo y conseguir un poco más de calidad en vuestros archivos y a los que queráis tener una cámara diferente distinta única y que os permita disfrutar de la fotografía en blanco y negro como se podía hacer antaño otra de las cosas que denota por todos los lados esas sensaciones de fotografía tradicional verdad muy madden leica pues hace que realmente pues transmita todo esto no viene firmada precisamente por leica cámara westlar ya sabéis que la localidad que tiene la fábrica leica en alemania y que de alguna manera pues todo esto lo que os puedo contar yo creo de leica q2 monocromo creo que no se me escapa nada y que insisto que puede ser un producto maravilloso y que se puede sacar la creatividad os puedes hacer sacar la creatividad de una forma francamente buena así que nada más fotógrafo y nautas si os ha gustado esta pequeña review de la monocrom pues pido el like que siempre hago ya sabéis que estas redes sociales son muy importantes para estar al tanto de todas las novedades y productos que salen al mercado en este caso hemos ido un poquito más tarde porque bueno estos finales de noviembre a veces son complicados con estas modas heredadas de tener que comprar todos al mismo tiempo lo mismo y hemos estado un poquito ocupados en nuestras labores de tienda pero en cualquier caso aquí estamos de nuevo y creo que con un anuncio importante con un vídeo de los que me gustan porque realmente la ley que acudó siempre transmite muchísimo y de alguna manera pues ahora estoy deseando pues poder seguir probando la poder seguir haciendo fotos con ella y de alguna manera transmitir todavía más cositas y bueno si no estáis suscritos al canal de youtube para terminar aparece una flechita por aquí también importante que os suscribáis notificaciones incluidas para que os lleguen toda la información a vuestra casa también por este canal y que bueno pues aquí seguiremos dando el callo con todas las novedades así que nada más fotografi nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos